HCH desaparecido Desde el pasado lunes 4 de noviembre se encuentra desaparecida Natalie Betsabe Alvarado de 16 años de edad. La joven salió del apartamento donde residía en el barrio El Bosque. Si usted tiene información puede llamar al 89-75-0436. Jocelyn Carranza de 15 años de edad desapareció desde el pasado 20 de mayo de la colonia Villanueva Sector 5. Si usted cuenta con información puede llamar al 88-58-0450. Víctor René Ávila de 27 años de edad. Desde el pasado 9 de noviembre se encuentra desaparecido. Él es residente del sector de La Lima. Si usted tiene información puede llamar al 99-33-5493. Cristian Alexi Bonilla Fernández se encuentra desaparecido desde el pasado 6 de noviembre a eso de las 8 de la noche. Él reside en la colonia Providencia del sector Chamelecón. Si usted cuenta con información puede llamar al 97-4506-80. De Jotical Paolancho, José Francisco Sánchez se encuentra desaparecido. Si usted tiene información de José puede llamar al 98-49-7499. María Magdalena Matute, de 16 años, residente de la colonia Nueva Esperanza de Comayabuela. Se encuentra desaparecida desde el 17 de septiembre. Si usted la ha visto o tiene información de ella puede llamar al 97-97-4096 o al 98-27-6976. HCH y los familiares de estas personas estarán sumamente agradecidos por cualquier información. Para HCH, Marcia Lanza. ¡Gracias!